¿Qué es el partido de San Martín? Las virtudes del torneo bueno que está haciendo también la San Martín, pero no estamos muy lejos también, si Dios quiere mañana más tarde, mañana se puede ganar, podemos acercarnos más a ellos también, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil porque vienen haciendo las cosas bien también. José, no están haciendo la campaña del año pasado por ahora, pero me da la impresión que este equipo está yendo de menos a más, ¿es cierto? Bueno, empezamos bien, ganándole a la U, pero creo que al estar un poco con incertidumbre de la localía, dónde se iba a jugar, no se pudo en el Manciche, de ahí nos pasaron para Guadalupe, de ahí con incertidumbre de que íbamos a regresar a Cajamarca, entonces ahora ya estamos instalados en Cajamarca. ¿No eran locales nunca? Nunca fuimos locales, no sabíamos dónde íbamos al final a estar, ahora estamos instalados, como te digo, en Cajamarca, ya sabemos que Cajabama va a ser nuestra localía, entrenamos ahí un día antes del partido, sabemos cómo es la cancha, todo eso, así que... ¿La cancha está buena? La cancha es buena, lo que pasa es que llueve, es época de lluvia y es un poco blanda la cancha, entonces juega la reserva, entrenamos nosotros por ahí un día antes y entonces obviamente que no queden en las condiciones que uno quisiera, ahora me imagino que pasen la temporada de lluvia va a estar mejor. Pero más allá de cómo queda el partido con San Martín mañana, ¿sientes que ya están en el camino de pegar la levantada? Sí, 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 creo que sí, como te digo, todas esas cosas influyen para que uno también arriba de la cabeza también esté más tranquilo y pueda jugar al fútbol como uno desea, ¿no? Pensando solamente en fútbol. José, si me permites, mañana se juega el clásico, tú sabes lo que es jugar muchos clásicos, ¿qué crees? ¿Cómo es sentir un clásico, José? No, lindo, lindo, la verdad que siempre es un partido, creo que es el más emocionante de todos a nivel torneo local y bueno, es eso, ¿no? Básicamente, así que me imagino que los dos equipos saldrán con todo porque sabe que siempre el clásico se gana, sí o sí. Además está preguntarte por tu simpatía. Sí, ya está de magia. ¿En Matute cómo es el partido? ¿Es igual al Monumental o no? Más aún sabiendo que no va a haber hinchada en la U. Yo creo que por ahí los dos equipos no vienen como quisieran, pero igual en el clásico se olvida y se deja todas esas cosas y es un partido distinto y seguramente que el que gane va a ser un envión anímico importante para el que se dé los tres puntos.